Saludos a nuestros amigos de Autón de la Grana, amigos de Cornavaca Morelos, de Celaya, Guadalajara, Distrito Federal y Estado de México. Ariel, saludos a la Mesa de Diálogo. Muchas gracias, Ariel. Tenemos aquí a un invitado sorpresa, que quiero que se presente él mismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Lenny Romano, del programa del Ciudadano Quién. Quiero agradecerle muchísimo a Millán que me otorga estos minutos en su programa Mesa de Diálogo. Mi programa es antes de este gran programa. Lamentablemente, por cuestiones ajenas a nosotros, ustedes saben que las computadoras, los sistemas de repente fallan y pues bueno, eso ya no podemos con eso. Pero el próximo jueves estamos invitados cordialmente al Ciudadano Quién. Precisamente la gran sorpresa y lo que me permite a mí Millán de estar aquí con él compartiendo es precisamente que está Microfonquila, que precisamente, si ustedes recuerdan, en el programa pasado del jueves habíamos comentado, que íbamos a tener música de ellos el día de hoy y que les mandábamos un saludo, porque teníamos la idea de que posiblemente ya estuvieran, hubieran retornado hacia Texas. La gran sorpresa, como lo repito, es que están aquí. Ya hemos podido escuchar música de ellos para que se den cuenta de la calidad que tiene este proyecto de Microfonquila. Se han estado presentando aquí en la ciudad, se han estado presentando en estaciones de radio, yo creo que ya mucha de la gente lo ha escuchado, en televisión por cable también. Y hoy tenemos la gran oportunidad, a través de mesa de diálogo con Millán, de estar aquí con Microfonquila. Ya escuchamos algunos de los temas, vamos a escuchar ahorita algún otro tema de ellos. Y quiero agradecer también a la gente que a través del Messenger se estuvo comunicando, José Antonio pregunta qué pasó con el ciudadano, quién, ya lo comenté, por una situación ajena, pues no, no pudimos estar, la misma pregunta hace José Carlos, Ana, Beto, Agosto, a todos ellos muchísimas gracias para que estén ahorita conectados en mesa de diálogo. Y el próximo jueves nos estemos escuchando. Acuérdense que nosotros de este lado, tanto Millán como servidor Lenny Romano, dependemos también mucho de ustedes, de sus comentarios. Y ahorita que tenemos a estos grandes invitados, a este gran invitado que es Microfonquila, que nos hagan llegar sus comentarios. Quiero, hay otro saludo para Microfonquila de Ariel, saludos a la mesa. A ustedes, a la mesa de diálogo. Continuamos, Millán. Millán, es un analista político y el tema tiene mucho de política. Si quieres hacer una breve entrevista aquí a nuestro invitado. Definitivamente, definitivamente, estamos aquí presentes en el programa de mesa de diálogo. Estaba escuchando precisamente a Microfonquila y lo que hablábamos previo a entrar al aire es precisamente de esa educación que necesita nuestro pueblo, a toda la gente que lamentablemente por necesidad tiene que irse de aquí del terruño, como se conoce, de la tierra, de alejarte de tu familia, que yo creo que es lo que más nos puede pegar, porque aquí en México seguimos siendo, a diferencia de Estados Unidos, sigue siendo la familia una piedra fundamental. Lo que comentaba Microfonquila, es muy cierto, ¿no? Debemos de tener una educación y debes de estar educado. Vamos a decir, pues, si no puedes tener una licenciatura e irte al extranjero, que sería lo ideal, porque tenemos gente conocida, mucha gente que pueden tener una licenciatura y que eso les abre más las puertas en Estados Unidos a todas las personas que se van para allá. En este caso, algo que comentaba Microfonquila con respecto a eso de la educación, es porque lamentablemente, y eso es una realidad, y aquí están ellos, que ya les tocó a ellos nacer y vivir en Estados Unidos, en este caso en Texas, esa discriminación porque el anglosajón, refiriéndonos totalmente al norteamericano, lamentablemente al mexicano, nos ven todavía como el ignorante, como el huarachudo, el sombrerudo. Tuve la oportunidad de ver a través de E-Entertainment a los Spring Breaks en Cancún. En Cancún. Tengo, ya siempre digo a mi primo, ya no sé si me voy a pasar de mano, pero cuando estás en Estados Unidos, en Texas, en Los Ángeles, o en New York y todo eso, siempre miran a un latino y siempre los policías lo van a escoltar, siempre le andan, ¿dónde están tus papeles? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Y uno pues, ¿qué traes? Y le enseña sus papeles. Yo miro a los gringos, bien a gusto, aquí caminando en Guadalajara, nadie les dice nada, en Cancún, en Puerto Vallarta, nadie les dice, ¿dónde están tus papeles? Nadie les dice nada, pero sí le pueden hacer la misma cosa a un mexicano allá. Ya, los gringos, déjame ver tus papers, tus papeles, y eso ya es racismo, eso ya es racismo. Y cómo se llama, las leyes que quieren pasar, que pasaron en Phoenix, también es racismo. Y la quieren pasar en California, y la quieren pasar en Texas. Y nosotros le estamos pidiendo mucho apoyo a México, porque desde aquí, aquí está la fuerza. Aquí está la fuerza. Y la gente sabe que aquí está la fuerza. Si la fuerza se une, nosotros nos vamos a unir allá. Y nos ayudamos, nos apoyamos entre nosotros. Ya no es porque somos nacidos allá. Mis jefes, su raíz son aquí de Guadalajara. Yo soy mexicano, yo no soy chicano, yo soy mexicano. El chicano es la palabra que ellos inventaron. Exactamente. Para ponerme contra el mexicano que va llegando. Pero esos tiempos ya se acabaron. Ya se acabaron esos tiempos de, hay que hacer divisiones. No, ahora nos vamos a unir. Ahora nos vamos a unir. Sí, precisamente de esta unión que existe con estos mexicanos que están en Estados Unidos, que son mayoría, y que como ya lo habíamos comentado también precisamente antes de salir al aire en Millán, tú estabas escuchando la plática. Por ejemplo, California, Texas, Arizona. Si nos vamos a la historia, obviamente, estos terrenos pertenecían a México, ¿no? Entonces, comentaban inclusive en Arizona, esta gobernadora que puso esta ley tan racista, que ellos reconocían que Arizona tenía una presencia mexicana muy fuerte, pero que ellos ya no querían a los mexicanos. Entonces, esto ya es abierto, o sea, esto ya es una situación totalmente abierta que lamentablemente está contagiando a los políticos de Texas, porque inclusive ya se manifestaron a favor de que ellos pretenden implementar esta misma ley que se aplicó y que ya lamentablemente se aprobó en California, pero que inclusive algo muy importante, el presidente Obama se puso en contra de esto. Entonces, esto sí es muy importante porque sí hay posibilidades de que esta ley se revierta y que no se vaya pasando, en este caso a California, que ustedes saben que California, más que Arizona, más que Texas, más que cualquier otro estado, yo creo que en California es donde más, más gente latina reside. Y lo que tú decías ahorita también es muy importante. ¿Cómo es posible que al cubano, y no por demeritar a los cubanos, porque hay mucha gente inclusive aquí en Guadalajara, la comunidad cubana, hay muchos cubanos, y se les recibe con los brazos abiertos, no por demeritarlos mucho menos, pero ¿por qué, por ejemplo, un cubano, en cuanto toca tierra, en la playa, que vienen en Sudán, les desayudan, y vas a trabajo, con vida. Y tienes ya prácticamente tu nacionalidad americana, al puertorriqueño, ¿por qué al puertorriqueño? Porque es un protectorado americano. Exactamente. O sea, no es porque sea una situación independiente, sino porque todo el mundo sabe que obviamente hay muchos intereses de Estados Unidos en Puerto Rico y por esa situación. Entonces, como dicen aquí uno de los dichos mexicanos, o todos coludos, o todos rabones, porque también el mexicano no es escoria, como lo pretenden hacer ver, o no somos huevones, o no somos guayachudos. El mexicano es una fuerza latente de trabajo, que mantiene mucho de la economía de Arizona, de Texas, de Chicago, gente que está muy al norte, en Chicago, en Washington, porque los latinos estamos prácticamente en todos lados. En todo, en los jack-in-the-boxes, en los McDonald's, son los que pasan en las comidas chinas, construyendo las escuelas, construyendo los parques, los freeways, que son cosas más, autopistas, construyen todos, construyen todos. Y yo nomás le voy a decir algo, hay una diferencia en ser un esclavo de alguien y ser un esclavo mental. Y el tiempo de ser un esclavo mental, se va a acabar, porque ellos ya saben que nos estamos informando y educando, y vamos a quebrar esas cadenas, esa frecuencia, esa frecuencia que nos tiene. Yo creo que debemos hacer alianzas, debemos aliarnos, debemos tener un pensamiento positivo y seguir adelante. O sea, es importante que alguien como tú, que nació allá, venga, se siente orgulloso y nos ponga el ejemplo. Si es con música, que es el lenguaje universal, ¿qué más da, no? Nacho, ¿no? Yo no manejo porcentajes, pero yo he escuchado que el voto latino fue decisivo para darle la mayoría al presidente actual. Entonces, que los latinos legales son imprescindibles ahorita para el actual gobierno, que por eso tiene que contrarrestar esas leyes. Sí, es que lamentablemente siempre cuando vienen las campañas políticas, de hecho es aquí en México, y en Estados Unidos no es privativo. La comunidad latina en Estados Unidos es fuertísima. Es un poco, como tú lo dijiste ahorita, Nacho, lamentablemente ahorita no tenemos los porcentajes, pero es altísima, es altísima. Entonces, ¿por qué cuando va a haber una elección, si me buscas como latino, si me buscas tu voto, pero una vez que yo ya gané, me olvido de ti? Y este tipo de legislación no es la válida para atacar a un problema. Porque si es cierto, vamos a hablar con la verdad, porque aquí lo hemos hablado en la verdad. Y en este programa, que es Mesa de Diálogo, precisamente es eso. Sí es un problema.